Patrimonio cultural de la nación Así acaban de ser declaradas las valiosas ediciones que guarda en sus archivos el diario oficial del peruano, el más antiguo de América ¿Por qué nosotros consideramos que debe ser declarado patrimonio documental? Porque es un diario oficial, el más antiguo y que hasta el momento continúa vigente Segundo, porque está toda la historia del Perú desde la época republicana Y tercero, porque está todo el marco jurídico Un trabajo en equipo que tuvo como aliada estratégica la Biblioteca Nacional en la capacitación del personal de documentación Para llevar adelante esta ardua misión Se pensaba que podíamos tener a personas capacitadas para ese tema Pero me parece que si no somos nosotros los que custodiamos este acervo documental Entonces el trabajo ha sido minucioso El periodo declarado Patrimonio Cultural abarca publicaciones desde 1826 hasta el primer semestre de 1868 Un total de 3.182 ejemplares en los que se registra parte de la historia del Perú Por ejemplo en el año 1855 podemos ver un decreto dado por el libertador Ramón Castilla Sobre la abolición de los esclavos que figura el 3 de diciembre de 1854 Editora Perú, la empresa que acoge al peruano Andina y Segraf Dio un gran paso con este reconocimiento Pero el trabajo no queda solo ahí Porque la idea es que toda esta información esté en una plataforma digital Y que no solamente tenga acceso a la gente que viene acá a este centro de documentación Sino que esto esté en una plataforma digital y pueda ser visible para las personas que estén en el interior del país En su casa o en el exterior del país La resolución fue emitida por el Ministerio de Cultura Que declara Patrimonio Cultural de la Nación Al Bien Biolográfico Documental del Diario Oficial El Peruano Para nosotros es una gran satisfacción el día de hoy Para todo el personal de acá del centro de documentación Ver que todo el esfuerzo que hemos hecho sea cristalizado Un patrimonio que se resguarda con mucha cautela En reconocimiento al trabajo realizado de generación en generación Y que hoy ha rendido sus frutos Felicitaciones y que continúen los éxitos